Fernando de Estefanía, felicitaciones, Nuevo Oscar. Vieron los mundiales de tango. Muchas gracias. Felices, emocionados, felices. Estamos llenos de emociones que nos cuesta un poco de dar. ¿Cómo nací este sueño? La verdad que yo hace un montón de tiempo que tengo ganas de presentarme en el mundial. Lo hablé con él desde el momento en que empezamos a bailar. Yo decía que no. ¿Por qué no? Porque no me animaba, básicamente. Es una cuestión súper difícil entrar acá y no ganar. Es muy difícil. Somos artistas, estamos llenos de ego y a veces esas cosas juegan en contra. Pero viste que tenía razón. Tenía razón. ¿Te insististe? Insistí, insistí hasta que se dio y el año pasado, mirando el mundial acá, desde abajo, aquí nos tenemos que presentar y este año nos preparamos para estar acá. ¿Cuánto hace que bailan juntos y cómo nació la pareja? Hace tres años y un poquito de tiempo bailamos. Somos una pareja relativamente nueva. Un compañero nos pasaron los teléfonos, probamos en la semana, media hora de ensayo y a la semana entrante empezamos a trabajar. ¿Son pareja a la vida real o amigos? No, 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 nos amamos igualmente. Nos amamos. Gracias al tango. Gracias al tango. ¿Y cómo eligieron la coreografía? ¿Cómo eligieron la coreografía? Primero fue una búsqueda intensiva de la música. Estuvimos un montón de tiempo con unos temas que no estén tan escuchados. Nos decidimos por Kicho, que lo escuchamos. Dijimos, sí, es este. Y después, bueno, nos juntamos y empezamos a hacer los pasos y a ver qué nos llevaba la música. Tuvimos la ayuda de Leandro Gómez y Noche Zamañigo, que estuvieron apoyándonos todos los ensayos ahí. Y muchos amigos que se han acercado y que nos han brindado su apoyo. Porque no es fácil presentarse en el Mundial, tenés que estar muy bien psicológicamente, porque no es algo fácil. Y físicamente. Y bueno, hemos tenido muchos amigos que ya son campeones. Juan y Manuela, Camila y Ezequiel, Guido y Flor. Son todos genios. Genios que nos han acercado y nos han dicho vamos, vamos, esto es así, esto le va a costar, esto es así. Bueno, como guiándonos un poco en el camino. Bueno, acá vemos, obviamente, muchos estilos muy diferentes. ¿Cuál siente que es el sello distintivo de ustedes que hoy lo lleva a llevarse el primer premio? El expresivo, sin duda. El expresivo, sin duda. Nosotros somos bailarines de folclore, los dos. Y creo que eso nos motivó mucho como artistas, que hoy lo pudimos mostrar un poquito acá haciendo tango. Y no nos preocupamos de hacer muchas cosas de pierna, muchas piruetas, como dicen. Tratamos de contar una historia de un hombre y una mujer. Que se aman, que tienen desencuentros y que se extrañan. ¿Corazón partido entre el folclore y el tango? Sí. No, para mí, yo amo las dos cosas. Pero igual. Yo escucho la samba y me puedo emocionar y si escucho algo de Piazola me vuelvo loco y Juliés también. Buenísimo. ¿Qué le recomiendan a alguien que quiere aprender a bailar tango? ¿O que todavía lo mira ahí medio de reojo? ¿O que no se animan a participar del festival o del mundial? Con respecto a los bailarines, que no se animan, que se animen. No hay nada para perder y mucho para sumar. Y con respecto a la gente que no hace esto profesionalmente, que se anime. Porque una vez que abrazas a alguien, para bailar es lo más maravilloso que te puede pasar. ¿Cómo sigue el camino de ustedes ahora? La verdad que no sabemos, porque no lo hemos pensado, muchachas. La verdad que a todos nos hacen esa pregunta y nos quedamos mirando como, no lo hablamos. Tuvimos un año difícil. Dijimos, este año tenemos que ir allá y se caía. Después, otra cosa y se caía. No saquemos más cuenta adelantada. Vayamos el paso a paso y pasó ahora también. Claro. Paso a paso. Ahora no sé lo que nos espera. El mundo. Dios quiera.